La película de mantequilla, señores, se atrevieron, se atrevieron a lanzar, a crear y vamos a ver ahora aquí en vivo, se atrevieron a lanzar la película de mantequilla. Yo vi el trailer que me lo enviaron y me dijeron a sí mismo, la película de mantequilla, oh my God, vamos a reaccionar aquí. Se atrevieron, mi gente, como ustedes saben, mantequilla fue un tema que nosotros le dimos una cobertura marciano, una cobertura increíble aquí, mantequilla en alofoque, hasta nos reunimos con él, lo vimos face to face, le respondimos, lo vimos, lo vimos en, leí cinco libros, rastreo mantequilla y me enfrento a él, lo vimos frente a frente, le desbloqueamos su fórmula. Hicimos un montonazo de videos del señor mantequilla y se ha rumorado, yo he escuchado al hermano también, al hermano de mantequilla, hablando de que no, que van a hacer una película. La película, señores, vamos a ver el trailer ahora y reaccionar a esto, se llama La Familia y tiene actores de alto nombre, según me cuenta mi amigo, yo no he visto el trailer todavía, lo voy a ver aquí en vivo con usted. Me dijo, no lo vea, míralo en vivo, o sea, estaba en mi historial porque yo le di play, pero yo lo pausé y no lo terminé de ver. Míralo en vivo, está Omega, es un cantante de mi país y hay muchos personajes muy, muy duros en esta película. Vamos a verla. Obviamente no le van a poner el nombre de mantequilla porque no quieren problema directamente con mantequilla, aunque mantequilla no ha registrado ese nombre, no está en ningún registro. Es que le dicen mantequilla y se dio a conocer por ese nombre, pero ellos podían ponerle mantequilla la película. Vamos a ver el trailer, es una película que va a salir en República Dominicana en junio, creo, y yo espero estar en República Dominicana cuando salga. Vamos a ver si hacemos un coro o algo, que es hasta el final del video, ok, para lo que les voy a decir, vamos a ver. ¡Bum! La familia, hacerse rico nunca fue tan fácil, ya ustedes saben, ya ustedes van cogiendo. Yo pienso que te saliste con la tuya. ¿Tú crees que te saliste con la tuya? Yo creo que ese Omega lo ponen de primero porque es un artista de alto nombre y parece que tuvo una muy buena actuación, vamos a ver. Y se parece, hasta ahí se parece a mantequilla. Yo pienso que te saliste con la tuya. ¡Uy! Es un actor súper duro. Este es uno de los actores principales en mi país, ese es uno de los más duros. Ahora es que viene Mambo. Ahora es que viene Mambo. Uy, House of Bouts presenta. ¡Ay, Dios mío! No me den copyright. Estoy apoyando la película al 100% y la voy a ver en el cine, así que no me den copyright. Y cuando yo empecé yo no tenía nada. Y cuando yo empecé yo no tenía nada. Este es mantequilla, entonces, claro, el actor principal va a ser mantequilla. Mira, súper está muy hipotecario. Miren el barrio, el barrio igual que allá Sabana Grande de Boyard. Me imagino que no lo pudieron hacer allá mismo por, tú sabes, no se conocía de esta película. Estoy de camino ahora mismo a pagarte la luz, ¿ok? No se te olvide el regalo de la niña. Mira, el regalo de la niña. Paga la luz. Mira la casa. No, 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 no. Imposible, mi vida. ¡Veamos, mi amor! Duplica tu dinero en 22 días. Únete a la familia Orégano Go. ¡Orégano Go! ¡Qué bueno que hagan películas de esto, señores, para que la gente, para que se vaya más mainstream y la gente aprenda. Duplica tu dinero en 22 días. ¿Tú qué eres una persona? Orégano Go.com. Déjame ver si son muy detallistas y duros en Santo Domingo. Orégano Go.com. Compren esa página y pónganle una promoción de la película. Que la gente entre y vea. Oh, mira, detalles de la película. Eso es durísimo. Ahí está una idea, gratis. Llámeme para más asesoramiento. Se busqué una persona. Una persona. Y la llevé a la familia. Después esa gente consiguió otra. Y después esa persona consiguió otra. Oh. Y las primeras 10 personas en comprar el kit de iniciación van a tener un bono de 5.000 pesos. Pero lo están haciendo, tú sabes, también. Están como que mezclándolo con una vaina que vendía Toxicro también. De café y vaina de como Omega Plus. Es como Herbalife. Herbalife es lo que quería decir. Es como Herbalife. Creciendo y creciendo. Y creciendo y creciendo. Y las primeras 10 personas en comprar el kit de iniciación van a tener un bono de 5.000 pesos. Entonces, como Herbalife, ayer en Santo Domingo vieron varias que eran así también. Besos. Juan. Mira, mira, la gente. Mantequilla. Yo lo que quiero son mi cuarto. Yo lo que quiero son mi cuarto. Es eso lo que tú quieres. Esa vaina. Es durísimo también. Durísimo ese actor también. Es una pirámide. O sea, aquí hay actores duros, señores. Vaya bien, Frank. Mámamelo. Esa vaina es una pirámide. Vaya bien, Frank. Esa voz, esa voz que dice, esa vaina es una pirámide. Es eso lo que tú quieres. Esa vaina es una pirámide. Parece Kiko el Crazy. Mámamelo. Vaya bien, Frank. A mí me engañan. A mí me engañan. ¡Montañas! ¡Coño, suena, suena! ¡Coño, suena, suena! Oigan la canción. Oigan la canción. Tengo la fórmula. Yo soy la mantequilla. Mira, mira, mira. Mantequilla. Mierdina, qué dura. Oye, pero va a estar dura. ¿Te imaginas? Tengo la fórmula. Tengo la fórmula que hice de mantequilla. Primero Dios y después mantequilla. ¿Ustedes recuerdan esa canción? Ese va a ser el soundtrack de la canción. Mira, mira. Qué duro. Tolentino. ¡Ay, me dijeron, me dijeron! ¡Uy! ¡Mira la persecución! Recuerden también que en el caso de Mantequillo hubo una persecución en donde murió una persona y todo. ¡Mierdina! ¡Oh! ¡Duro! 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 No me acuerdo de ninguno de los nombres. Pío, pío la distingancia. ¿Y cuál es este? ¡Diablo se me olvidó! Gillo, Kiko. No, no es Kiko el Crazy. Otro más, qué vaina. A mí me dijeron el nombre. Mira, mira. ¡Duro! ¡Duro los tres duros! ¡Oh, my God! ¡Tiro, tiro de acción! ¡Pero si me das mil, ya te voy a dar dos mil! ¡Pero si me das mil, ya te voy a dar dos mil! ¡Me diste en el huevo al oído! ¡Me diste en el huevo al oído! ¡Para que te esté tranquilo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A gente en Cucut esperando esta película! Malaco, ¿qué es todo esto? La pregunta es quién está pagando para que te maten. ¡Mierdina! ¡Mierdina, su coño! ¡Plomo, papá! No hay vuelta atrás. A mí él me sirve más muerto que vivo. Sí, estoy segura. En la persecución, en el accidente. La familia. Boe Group TM. 13 de junio. Yo no voy a tener Santo Domingo. Yo no voy a tener Santo Domingo. ¡Ah! ¡Mierdina! ¡Oh, my God! ¡Está buena! ¡Acción! ¡Estafa! ¡Robo! ¡Oh, my God! Esto no está promocionado, pero... Ustedes saben que nosotros le dimos seguimiento a la historia de Mantequilla. ¡Coño! ¿Cómo que se llama ese que salió al final ahí? Y ahí... Son gente dura. ¡Gente dura! Por la parte de los artistas y vainas. Que salió mega, sale Jaraka Kiko. ¡Jaraka Kiko! Hay actores duros. ¡Jaraka Kiko! Es que Kiko el Crazy es otro. ¡Jaraka Kiko! Es que me confundo. Un buen reparto. Una buena historia. No me están pagando promoción. La película salió... El vaina salió hace un día. ¡Excelente! Necesito verla ya. Espectacular. Demasiado duro. Vamos para el cine. ¡Qué dura! Ya la quiero ver. Por fin algo diferente. Esa última escena en el carro con la bolsa. ¡No jodas! Se pasó. Vogue Group. Me gustan sus películas y me gustaría poder acompañarle Blu-Ray. Comprarle en Blu-Ray. Vogue Group. Yo nunca había escuchado a esta gente, pero bueno. Necesitan darle más promoción. 2.800 vistas tiene el video. Así que apóyelo aquí para que ellos vean que hay apoyo. Y tal vez me digan... Me inviten para la premiere. Si hay un buen gusto, como siempre, una manita arriba. Marciano. Blog. Cierra sesión.